Me llamo es Andrea Sánchez. Me llamo es María Sánchez. Me llamo es Diego Sánchez. Me llamo es Camila Sánchez. Me llamo es Hidalgo Villas. Buenas tardes, ¿cómo están? Así, así. Yo estoy bien, yo recibo 500 metadores. Andrés, ¿te lo hará? Sí, María. Eres muy rico. Oh, mi hermano está aquí. Tío Diego está aquí, mi Camila. Hola, bienvenido. Hola Andrés, Camila y María. Hola. Hola. Yo necesito dormir. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Nosotros bebemos. Yo necesito el dinero de mi padre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. No puedo, padre. Yo soy rico. ¿Dónde está Andrés? Nosotros necesitamos el detective y la Rodríguez. Hola. Nosotros necesitamos el detective y la Rodríguez. Mi esposo está muerto. Muchas gracias. Esto es horrible, pero no estoy solo. Es bien, mi amor, pero valerianos está juntos. Hola, la Rodríguez. Por favor, ayuda. Él está muerto. Yo necesito quedarme y investigar. Tengo mucha evidencia. Yo necesito llevarlo al laboratorio. Yo comprendo. Muchas gracias. ¿Quién mató a mi hermano? ¿Quién tiene su dinero? Yo no sé, mi amor. Yo no sé. Ay, caramba. Perdón. Yo necesito hablar con Camila. ¿Ibai? ¿Qué? Yo tengo mi nueva evidencia. Él es nada. ¿Qué? Mira. Yo no comprendo. Él es cierto. Andrés no es tu padre. Tu padre es Diego. Yo tengo una confusión. Tú mataste a Andrés. Tú no hablas nada, sino tú estás próximo. Perdón. Yo necesito ir al baño. Yo tengo informaciones, ma. Tranquila, pato, papá, Luis. ¿Tú estás segura? Ella me amenaza. Pensé que podría confundirme. Ella tiene que ir a la prisión. Ella es nuestra hija, pero ella es una criminal. Yo creo que ella necesita el dinero. Yo tengo que en estar. Te tengo. ¿Qué? ¿Por qué? Tú vas a la prisión. Tú mataste a Andrés. No. No puedes hacer esto. Tú vas a la prisión. No. No. Ella es cuidada. María, Diego, soy yo. Yo soy tu hijo. Yo estoy bien. Yo recibo 500 mil dólares. Oh, crap. No. 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 Eli. ¿Qué? Looking on the way of it. You're 21. Sure. No. 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 Wait. My hat. I feel like it's gold. ¿Quién mató a mi hermano? ¿Quién tiene? ¿Quién mató a mi hermano? ¿Quién tiene? Oh my gosh! ¿Quién mató a mi hermano? Me llamo es Camila Sandi. Me llamo es Camila. Rodolfo. Rodolfo. ¿Estás seguro? No. No. Sorry. Ah, ya es. ¿Quién mató a mi hermano? 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 Gracias por ver el video.